Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. En estos momentos continúa el ambiente frío aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, 3 grados centígrados, nos marca el termómetro, vientos del sureste casi imperceptibles a 3 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 94% ya que persiste el pronóstico de precipitaciones en lo que resta de la noche y la presión atmosférica elevada con 1026 milibares. Mientras tanto para el día de mañana viernes ya inicio de fin de semana con un cielo medio nublado, probabilidad de precipitaciones todavía para el transcurso de la mañana, ya para el transcurso de la tarde el cielo se despeja y asciende la temperatura ya que la máxima alcanzará 13 grados centígrados y por la mañana la mínima descenderá a los 4 grados. En los próximos 5 días, sábado y domingo, este fin de semana nos esperan condiciones de cielo despejadas, si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad, tiene un ligero ascenso en las temperaturas mínimas entre los 7 y los 11 y valores máximos entre los 22 y los 24 grados centígrados para la próxima semana. A inicios de la próxima semana se esperan precipitaciones con cielos medio nublados, los valores mínimos se mantendrán entre los 9 y los 11 y las máximas templadas entre los 20 y los 24 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite, se puede apreciar al frente frío número 33 que se extiende desde el oriente del Golfo de México, cruza el estado de Tabasco y se interna por la Sierra Madre Oriental hasta el estado de Chihuahua, generando por supuesto el ambiente frío que hemos estado sintiendo a lo largo de estos días, además de presencia de nublados, pronóstico de precipitaciones y vientos moderados con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora para los estados del norte y noreste de nuestro país. Además no se descarta potencial de caída de agua nieve en las zonas altas del estado de Coahuila y del estado de Nuevo León. En el resto del territorio nacional, al occidente y sur de nuestro país, incluyendo el noroeste, se espera tiempo estable y seco sin potencial de precipitaciones como se puede apreciar en esta imagen, ya que no está entrando humedad del océano pacífico, mientras tanto en Acapulco para el día de mañana. Máxima de 22, máxima de 34, nublados variables en Guadalajara sin pronóstico de precipitaciones, máxima de 28, mínima de 8, en Tijuana medio nublado con temperaturas oscilando entre los 9 y los 17 grados centígrados. En Dallas continuamos con intenso frío, mínima de menos 6, máxima de tan solo 1 grado centígrado con probabilidad de caída de nieve. Agua nieve también se espera para el día de mañana sobre el aredo, la mínima será de 0 y la máxima alcanzará los 7 grados, al igual que en San Antonio, mínima de menos 1 y máxima de 4 grados centígrados. En Torreón y Tampico condiciones de cielo medio nubladas, temperaturas máximas oscilando entre los 22 y los 29 grados por la mañana, en Torreón una mínima de 4, por la mañana en Tampico la mínima será de 10, en el DF potencial de precipitaciones y las temperaturas oscilando entre los 8 y los 26 grados. Al noroeste del país, tiempo estable y seco sin probabilidad de precipitaciones y los valores máximos alcanzando desde los 26 hasta reportar los 28 grados centígrados. En la ciudad de Mérida tendremos una ligera capa de nubosidad, el termómetro templado mínima de 20 y máxima que alcanzará los 32 grados centígrados. La salida del sol para mañanas es para las 7 con 20, la apuesta será a las 6 con 29 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 9 minutos. Y les recuerdo, nuestra próxima fase lunar dará cambio este 14 de febrero a las 17 horas con 53 minutos a luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico de tiempo, siga con nosotros muy bien informado aquí en las noticias.